Muy buenas a todos de nuevo. En este vídeo vamos a desenmascarar a ciertos periodistas y personajes que están en los medios de comunicación españoles y que tienen buena parte de culpa de todo lo que está pasado con Vinicius. Os dije en un vídeo ayer que iba a recopilar información, más bien digamos a tomarme unas horas porque me gusta hacer eso, apartarme y ver las cosas con un poco más de calma para emitir una opinión más certera. A veces si sales rápidamente a reaccionar te puedes equivocar, ya no porque seas más o menos vehemente, sino porque te puedes dejar cosas. Es más que evidente que esta gente tiene mucha parte de culpa de lo que está sucediendo. Hemos visto que Vinicius desde que llegó a España y desde que el primer partido le mordieron en la cabeza, pues después ha sido el centro de las iras de mucha gente. Gente que tenía miedo de que el Real Madrid hubiera fichado a un fuera de serie en Ciernes y al principio como fallaba, pues se reían de él, era un meme y demás y cuando se ha convertido en lo que hoy es una estrella del fútbol mundial, descarga su ira encima de él. Es como si sus frustraciones las volcasen encima de Vinicius y esto ha provocado una locura absoluta. Hay gente que es racista, hay gente pues eso, que llevados por la ira se convierten en racistas o emiten un mensaje racista. Y después hay periodistas que directamente son muy culpables porque han incitado a esto y hay otros que condenan el racismo, pero no sé si justifican lo que sucede, pero sí se justifican a ellos mismos y cuelan el mensaje de que la culpa de mucho de lo que pasa es de Vinicius. Esos son tan malos o peores que los más bestias y radicales. El problema es que a estos periodistas del establishment nunca les pasa nada y suceden cosas increíbles, como por ejemplo que la Liga no le permita a ciertos, a ciertos no, a todos los periodistas, no les permita hacer cierto tipo de preguntas o los censura dentro de sus programas de la Liga, porque si no van por el redil que quiere la Liga, no les permiten participar. Sin embargo, después, fuera de lo que es el ámbito de la Liga, esos periodistas tienen actuaciones lamentables. Después hay periodistas, también, que como he dicho antes, son los de sí, pero, que son para mí los peores, y sin embargo, sobre todo los cercanos al Barça o al Atlético de Madrid, que los hay también, son los primeros que piden que nos censuren en las redes sociales a los que ponemos de manifiesto el caso Negreira, que es algo más que probado, porque es evidente que se le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante un montón de años, porque están ahí las facturas físicas, o que hagamos referencia a los autos del juez, que cada vez más está demostrando que hay una corrupción sistémica en el tema arbitral en este país, ¿no? Pues vamos a repasar a estos periodistas y cómo esos medios de comunicación permiten que se haga esto, y cómo el CSD, que tanto reclamo, y la Fiscalía General del Estado permite que España dé esta imagen al exterior. Y evidentemente que España no es racista en su conjunto, pero sí hay racistas y sí hay gente que, llevada por el odio y por su frustración, cae en el racismo. Y eso hay que erradicarlo de raíz. Y a estos periodistas hay que ponerlos en su lugar. Sobre todo, repito, a esos que, de una manera, incluso a veces subliminal, dicen lo que dicen y se justifican después. Dentro vídeo. Comencemos por Dani Senabre. Dani Senabre retuitea esto. Y después, cuando se da cuenta del lío que se ha montado y que, evidentemente, le puede perjudicar, lo pone en el foco, porque lo pone, literalmente, quiera que no, lo pone en el foco, se disculpa, pero se justifica en la COPE. Hoy estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que, la verdad, es que me representan. Yo no pienso, piensa como tú en todo lo que has dicho en tu discurso inicial, menos en que no tenemos que preguntarnos por qué le pasa a Vinicius y no a otros, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y entre los retuits que he hecho, había uno que comparaba Vinicius cuando tiene que promocionar un documental, y aparecía Vinicius llorando, y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo, y aparecía lo que a mí me parecía que era un tío en una tumbona tomándose un daiquiri o lo que sea. Lo he retuiteado y me he ido tan pancho a una tertulia a Cataluña Radio. Y luego, cuando he vuelto, o en un momento en un impas, gracias a que un compañero, y se lo agradezco muchísimo, me lo ha hecho ver, que es Juanma Castaño, me he dado cuenta de que no era un tío tomándose un daiquiri, era el dibujo de un mono tomándose un daiquiri. Y evidentemente, mi torpeza ha generado una situación de polémica total. ¿Qué me merezco? Hoy me lo merezco todo por torpe, y pido disculpas, y la verdad es que me sabe muy mal. Pero también, de la misma forma que te digo esto, te digo que vivimos en un mundo maravilloso, en el que he recibido... O sea, me han acusado de racista... Estoy bastante harto de una vida de 40 años teniéndome que enfrentar a fachas, a nazis, a racistas y a gente que odia a otra gente por pensar diferente, y me tiene que venir esa misma gente, fachas, nazis y racistas, disfrazados de defensores momentáneos, porque lo son, mientras Vinicius juega en el Madrid lo son, defensores de los derechos humanos, a decirme que soy un racista. O sea, me han llamado racista gente que tiene una esvástica en la biografía de Twitter, me han llamado racista gente que tiene un logo de un partido de extrema derecha en Twitter, me ha llamado racista el diario más racista y xenófobo de la historia de este país, y mi favorito me ha llamado racista un follower que me ha dicho vamos a por ti, te vamos a matar porque eres un racista maricón de mierda, es decir, alguien que para hacer ver a los demás mi supuesto racismo ha recurrido a la homofobia. Entonces yo, pidiendo disculpas por mi torpeza de no haberme dado cuenta, seguramente por mi mirada ingenua o estúpida, de que aparecía un mono en ese dibujo tomándose un daikiri, a la vez te digo que no es normal lo que está sucediendo alrededor de Vinicius. Mirada ingenua, dice el tío. ¿Me quieres decir que no ves claramente, porque es que salta a la vista, que cuando retuiteas eso no lo haces con toda la intención, me quieres decir que en la imagen de la derecha no ves un mono claramente, pero tú que te crees, ¿que somos todos gilipollas o qué? Y después, como digo, se justifica señalando comentarios puntuales de cuatro cafres que los hay, evidentemente claro que los hay, para justificarse. Pero, hijo mío, si tú llevas mucho tiempo atacando a Vinicius con las mismas historias y este no es el primer episodio. Mirada ingenua, dice. Es increíble. Otra. Mónica Marchante. Esta es otra que, además, es que tiene mucha, pero que mucha malicia. Yo estoy completamente convencida de que hay que hacer algo, pero lo que no quiero es llevar una cosa que me parece anecdótica, elevarlo a categoría general, porque no me parece justo, igual que no me parece justo ni real, decir que el problema con Vinicius es un problema de racismo. Porque no es un problema de racismo, es un problema de que hay un jugador puntualmente que ha generado este clima y creo que él es muy responsable de nuestra seguridad. Decir que el problema con Vinicius es un problema de racismo. Decir que el problema con... Decir que el problema con... Con 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 el problema con... El subconsciente ahí, ¿eh? Le ha jugado una mala pasada. Pero vamos, es una periodista que desde el principio ha estado siempre en contra de Vinicius y siempre con el mismo mensaje de que la culpa de todo es de Vinicius. Él es el que genera esto. Tengo claro que hay que hacer algo, pero... Siempre el pero. La culpa es del comportamiento de Vinicius. Y encima dice que es un victimista y que siempre tiene al racismo ahí de mano para victimizarse. Cuando es más que evidente que Vinicius reacciona a lo que sucede en todos los campos. ¿O acaso lo hace porque sí? No, lo hace porque lo insultan. Fuera y dentro del campo se han armado las de Dios en el terreno de juego. Aquí se han omitido imágenes que se han llevado por delante a cuatro o cinco árbitros del VAR que han tenido que dejar el arbitraje. Esta señora, igual que Dani Senabre, están en la COPE. ¿Que la conferencia episcopal no va a hacer nada o qué? Con estos periodistas que tienen ustedes ahí colaborando en la COPE. No van a hacer nada. Monseñor, ¿usted qué dice? Muy bien, gracias. Estupendo. Vamos con David Bernabéu. Este es otro. Este es otro. Este es otro que... Yo condeno el racismo, pero es que de verdad son de lo peor. Es que Vinicius no es el único jugador que ha recibido ataques racistas. ¡Claro, joder! Y como no es el único, pues vamos a seguir dejando que suceda. Partido amistoso mañana en el Bernabéu. Brasil-España. España-Brasil. Estaba hablando de su situación, sobre los cánticos racistas, lo que le ocurre en los campos, etc. Y ha roto a llorar, ha dejado de hablar, a lágrima viva y le han aplaudido. Seguro, me imagino, que el 80% de presencia en la sala era de medios brasileños. Yo, ante una persona que llora, sinceramente, mi respeto. Yo no hubiera aplaudido. Yo no hubiera aplaudido. Pero mi máximo respeto. Y ante cualquier conducta racista, mi repulsa y mi condena. Que quede claro. Pero tengo que decir una cosa. Yo tampoco entiendo que se trate a Vinicius como si fuera el único futbolista de la historia negro al que le han caído o le han lanzado cánticos racistas. Desgraciadamente, no es así. Ha habido muchos casos en la historia. Parece a veces, ves cosas y dices, bueno, parece que es el único al que le ha pasado esto. Esto no me acaba de gustar. Porque mi condena y mi repulsa es contra cualquier cántico racista, contra cualquier futbolista. Se llame a Vinicius o se llame como se llame. Y ya no racista. Homófobo. Como a Pec Guardiola en el Bernabéu. El año pasado. Homófobo, racista y de cualquier índole. Como a Gerard Piqué, por ejemplo, en Cornellá en su momento. Es decir, que no es el único caso, lamentablemente, de la historia. Cuando le tiraron un plátano a Dani Alves o incluso a jugadores en Inglaterra. Ha pasado muchas veces esto. No me gusta tampoco que su presidente, Florentino Pérez, utilice, en este caso a Vinicius, para alimentar la cruzada contra los árbitros. Esto tampoco me acaba de convencer. Esto tampoco me gusta. Como tampoco me gusta que se blanquee su comportamiento en los territorios de juego. Tú respetas mucho. Tú no aplaudirías. Claro, tú no aplaudirías porque es un jugador del Madrid. Había que ver si fuera un jugador del Barça. Y nombras ahí diferentes pasajes, como yo te puedo nombrar, el de Roberto Carlos, donde le llamaron un mono, le llamaron de todo. También le tiraron un plátano y, por cierto, un mechero que le acertó en la cabeza en el Camp Nou. O, sin ser insultos racistas, el aquelarre que montasteis allí, que es una vergüenza mundial, que recuerda a todo el mundo también, con Luis Figo, por ejemplo. Pero, claro, está justificado porque el Madrid se lo había virlado al Barça como también para la Fiscalía. Está justificado los gritos racistas fuera del metropolitano porque lo de la afición del Atlético de Madrid es otra que tal baila. Claro que sí. Y si los tíos que colgaron un muñeco de la M30 les hubieran metido cinco años de cárcel sin que pudieran salir, pues a lo mejor los siguientes se lo pensaban porque después esta otra, lo que hemos visto en las redes sociales, redes sociales del Barça, canales de YouTube y del Atlético de Madrid es infame. Y después nos piden que cerrar los canales del Real Madrid que ponemos de manifiesto, lo que es una obviedad que es el caso negreira. Es acojonante. Lo que se ha visto en el día de ayer y lo que se está viendo hoy en redes sociales del Barça y del Atlético de Madrid, ¡Válgame Dios bendito! ¡Válgame Dios bendito! Y el David Bernabéu este, pues lo mismo. Está muy mal, pero yo lo aplaudiría. Y hay que tener en cuenta el comportamiento de Vinicius y no sé qué. Y ahí lo dejan. Y estos tíos, pues son los que, periodistas de renombre, de referencia para el Barça, para el Madrid, para el Atleti y ahí los tienes. Después están los chusqueros, la chusma, la morralla, como puede ser Cristóbal Soria, que desde que llegó aquí a Vinicius hemos visto esperpentos televisivos continuamente, pero bueno, ya racistas al máximo con un mono detrás que es algo de verdad, es para hacer que este tío no vuelva a aparecer más en televisión. Lo de Pedro Bravo, igual, con la copa de coñac en la mano y el palillo en la boca, pues le dijo a Vinicius que deje de hacer el mono y que se vaya a bailar al Sambódromo a su país. Hay que respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, ¿vale? Si quieres bailar samba te vas a Sambódromo en Brasil, aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que dejar. Perdona. Es acojonante y siguen allí en el programa de Pedro Reol. Que ese programa siga abierto, pues oye, es la constatación de la basura abyecta que tenemos en este país en los medios de comunicación y así seguimos. Pero que sepan que algunos no nos engañan y vamos a estar aquí para dar batalla a eso y para, oye, poner de manifiesto que vosotros tenéis mucha parte de culpa también. Gracias por estar ahí. Vamos a ver si poco a poco podemos controlar esto porque os digo una cosa. Esto, a Gentuza, sabe el daño que hace. Sabe que Vinicius esto lo siente profundamente. Hasta el punto de que el Real Madrid ha tenido que obrar rápido porque Vinicius lleva una temporada y le quiere mucho al Madrid. Evidentemente está encantado de jugar al Madrid pero no soporta esta situación y se ha planteado en un momento dado de salir. Esto es información. Y el club ha actuado muy rápido empezando por su presidente. Apoyando a la familia y estando ahí. pero estos saben que ahí hacen pupa hacen mella y es lo que buscan pues no lo vais a conseguir. Y prepararos porque encima vienen ahí unos cocos llamados Mbappé llamado Hendrik y demás que os va a hacer más complicado llevar todo este camino este sendero ya no va a ser solo Vinicius vais a tener que fijaros en muchos frentes. Nos vamos a dar de mamar hasta que nos cansemos. A la Madrid.